Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4104, estamos en Superastro Sol y para hoy lunes 22 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Uno, dos, tres, dos, signo Tauro. Vamos juntos a verificar el resultado, hoy gana el número. Uno, dos, tres, dos, Tauro. 12, 32, signo Tauro, 12, 32, el signo es Tauro. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz tarde. Gracias. Gracias.